Darles la bienvenida a las y los jóvenes del Colegio Nuevo Siglo, Generación 10, a la gente de Reden Ciudadanos que está presente, igual a los estudiantes del POACH número 4. Bienvenidos a esta distancia de nuestro estado. Felicidades, diputados y diputados de la 66ª legislatura de este Honorable Congreso del Estado. Con su permiso, diputado presidente, al H Congreso del Estado presente, el suscrito Francisco Humberto Chávez Herrera, el mijarante de diputado de la 66ª legislatura, como integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento de los artículos 57, 64, fracción 1 y 2, y 68, 1 de la Constitución Política del Estado, así como la fracción 1 del artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Acudo ante esta Honorable Asamblea, a efecto de presentar iniciativa con carácter de decreto, con el objetivo de adicionar al artículo 58 bis, el Código Civil del Estado de Chihuahua, lo anterior al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, en el artículo 4º, manifiesta que toda persona tiene derecho a la identidad, a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del Acta de Registro de Nacimiento. En correlación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual establece en el artículo 6º, todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. El acto de nacimiento es el instrumento que nos brinda una identidad. Es el elemento que nos da acceso a todas las prerrogativas que consagran nuestra Carta Magna y las leyes que de ella emanan. De igual forma, nos ciñe a todas las obligaciones de la misma. Establece para todos los mexicanos nuestro Código Civil en el artículo 55. Será que va el cumplimiento a lo establecido a la Constitución, en su séptimo párrafo, Arábigo IV, que a la letra dice La autoridad competente expedirá rápidamente la primera copia certificada del Acta de Registro de Nacimiento. En nuestro Estado, por el conducto de la Dirección del Registro Civil, dependiente de la Secretaría General del Gobierno, derivado de los avances tecnológicos, se ha hecho eficaz la expedición de copias certificadas de actas de nacimiento de forma instantánea, inclusive los cajeros automáticos con funcionamiento diario sin restricción de horario. Por otro lado, la tecnología ha generado una mayor comodidad, eficiencia y certeza de los datos. Cuando se expide una copia certificada del Acta de Nacimiento, con lo que han surgido cambios en la presentación y el formato de las copias certificadas de las actas de nacimiento. Pretendiendo dejar sin valor a las expedidas anteriormente. Pero, las actas de nacimiento son documentos públicos de identidad, que sólo en casos muy específicos llegan a sufrir modificaciones, como es en los casos de adopción, reconocimiento o resolución judicial, que ratifique o modifique el nombre u otro dato de la persona. El Ministerio hace mención que se ha homologado el diseño para todas las entidades federativas en cuanto a la expedición de actas de nacimiento con las medidas de seguridad necesarias para su veracidad. No debe de ser de validez las actas que se han expedido con anterioridad en la inteligencia, que las mismas fueron emitidas por una autoridad en el uso de sus facultades, siempre y cuando obtengan los datos previstos en el artículo 58 del Código Civil para el Estado de Chihuahua. El Estado de Chihuahua de su ley de ingresos en la fracción quinta, apartado 6.1 de la tarifa para el cobro de derecho para el ejercicio fiscal 2018, y 18, estableció un costo de 96 pesos por cada expedición de actas de nacimiento, expedida en alguna de las oficinas de registro civil, kioscos electrónicos o en línea. Es por lo anterior que se buscaba validez a todas las copias certificadas expedidas por las autoridades competentes en el uso de facultades y atribuciones, además de asegurar su eficacia como documento de identidad independientemente del formato que se trate. Con lo anteriormente expuesto y con fundamento de los artículos 68.1 de la Constitución Política del Estado, así como los numerales 169, 174, fracción 1 y 175 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en el artículo 106 del Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias. Someto a consideración el siguiente proyecto con carácter de decreto. Artículo primero, se adiciona el artículo 58, que es el Código Civil del Estado, libre y soberano de Chihuahua, para quedar redactado de la siguiente manera. Artículo 58, igual.